En la Romana, la tarde de este sábado del municipio de Villahermosa fue testigo de la visita del embajador de China en nuestro país, Shen Lunin, quien giró una visita especial al despacho del alcalde Eduardo Familia. La sala estaba colmada a toda capacidad con la presencia de los regidores, así como el alcalde de la Romana, Eduardo Keri y otros funcionarios del PRM. Veamos todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! 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 de negocio, comercio y también para el Estado de la sociedad local. Entonces, yo como embajador de China, de la industria portuguescana, apenas tengo un poco más de un año para que, pero durante un año, mi esposa y yo nos sentimos muy contentos, muy, como se llama, pues, puedo decir que nos sentimos con una amistad, con una amistad, con una simpatía natural. Una vez que estamos en la tierra, nos sentimos ya muy familiarizados con esta tierra, con el pueblo, con mi casa. Entonces, y este año corresponde al sexto aniversario de las relaciones diplomáticas de China y de la República Mexicana. En los últimos seis años se han logrado muchos avances en muchos ámbitos, comercial, económico, social, cultural. Y más que esto, se ha motivado una amistad aún más estrecha, más reportada, gracias a todos los esfuerzos, por todas las partes del gobierno central, del gobierno municipal, local, con los empresarios, chinos, dominicanos, tal vez nos acercamos, nos unimos en una causa común, que es la amistad entre los dos pueblos. Entonces, como embajador, junto con el equipo de la embajada, tenemos la carrera de seguir impulsando esta relación a través de los intercambios de visita. Por eso hoy venimos a saludar a la calle y le agradecemos por su elección y también por su gestión, su administración, en un reporte de Adonis Quevedo, desde el municipio Villahermosa, provincia de La Romana, República Dominicana.